Y 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 No te debemos ver, ¿verdad? Buenas noches señoras y señores Estamos acá con ustedes Con Cachito Viver Yo soy su creador Soy la persona que le Le dice todas las cosas que él tiene que decir Aunque algunas cosas él dice Pero igual Él dice todo lo que siente Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué estamos? ¿Con ustedes? Esto es Mundo Impuesto ¿Verdad Rodrigo? Estamos aquí Porque no estamos allá Cachito, me contaron que la vez pasada Te enviaron la nominación por Por rebeldía, ¿es cierto eso Cachito? Sí Robótico ya Sí 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 Nominación y eliminación directa ¿Tuviste una culpa, una responsabilidad En esa noche que hiciste todo ese quilombo? Sí Nos pasamos tomando Exageradamente Fíjense 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 Qué tiempo va Evolucido Que si todo era de caminos Sí Sí Fíjense 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 Fíjense